Televisa insiste en vengarse de TV Azteca, quiere robarse una de sus cartas fuertes para ayudar a levantar su rating, foto tomada de web, en la pela por el rating, Televisa lanzó una jugosa propuesta a uno de los talentos y cartas fuertes de TV Azteca con quien pretendía elevar su rating. De acuerdo con TV Notas, en su lucha por obtener mejor rating que TV Azteca, Televisa decidió buscar en distintas ocasiones a Annette Mitchell, quien es una de las conductoras más queridas de la Televisora de la Jusco, gracias al reality, Masterchef, sin embargo, a pesar de la insistencia, Annette rechazó a Televisa dejando en claro su postura, ya que no tiene deseos de cambiarse de Televisora. Televisora de la Jusco, gracias a su carisma, a la grado que el rating del programa, Masterchef, se elevé por la Ciela. Nelteima